Hola, buenos días. Bienvenidos a Invencen Finance, Bolsamanía. Estoy aquí otra vez con Joaquín Casasuz, director general de Avante, con el cual hablaremos de lo que está pasando, como siempre, en el mundo y siempre pasan muchas cosas. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí otra vez. Buenos días. Ha pasado un año desde cuando nos hemos visto el año pasado y han pasado un montón de cosas. Ahora tenemos temas bastante calientes y yo empezaría con el tema del cual se habla más, que es el tema del coronavirus. Entonces, ¿qué impacto esto puede tener en la economía, que está teniendo en la economía y puede tener en el futuro, si la cosa va a más? ¿Cómo lo estáis valorando? Bueno, hemos tenido ya algún otro episodio de algún coronavirus y lo que podemos extrapolar es que parece razonable que la economía ahora se ralentice un poco. Lógicamente, si tomas unas medidas muy severas para restringir la movilidad y evitar los contagios, pues eso tenga una repercusión en la economía. Hasta ahora lo veíamos desde la distancia en China, cuando había 50 millones de personas prácticamente en cuarentena. Ahora, pues lo estamos viendo un poquito más de cerca, aunque el orden de magnitud sea muchísimo menor, pero efectivamente tendrá un impacto, la gente viajará menos, se harán menos reuniones, las fábricas trabajarán más despacio. Bueno, más allá de eso, que es evidente y es obvio y que suscitará muchos titulares y que probablemente, pues en el caso italiano ya tuvimos un trimestre como el anterior, con un crecimiento ligeramente negativo, pues ahora a lo mejor este, pues hace que se encadenen dos trimestres en negativo, entonces mencionaremos la palabra recesión, pero no hay que olvidar que una recesión o una ralentización económica provocada por un hecho puntual y temporal en el tiempo, pues tampoco es el fin del mundo y no es excesivamente grave y para los mercados, más allá del ruido que se genera y días como el de ayer con ventas masivas, en la valoración de una compañía que el trimestre que viene sea malo en resultados, tiene un impacto reducido si es una tendencia que se va a acabar revirtiendo, como estoy seguro, de hecho yo creo que ahora mucho más que fijarse si la economía cae un poco, si los resultados de las empresas empeoran en el trimestre, lo importante a nivel político es tomar las medidas adecuadas, aunque sea a costa de frenar un poco la economía, para que esto se extienda de una forma más ralentizada, yo creo que ya el virus ha llegado a un estado en el que va a ser muy difícil contenerlo, o sea, hemos visto un episodio ahora más cercano a nosotros en Italia, pero cualquier día veremos algo aquí en España o en cualquier país de la eurozona, bueno, pues los políticos lo que tienen que trabajar es más en contener que la propagación no sea muy veloz y no saturar las instalaciones hospitalarias, no generar el pánico y el efecto económico, seguro que se refirirá, tendrá un poco de ruido, pero seguro que eso, cuando cese, digamos, esto, como ha pasado en otros episodios, rebotará. También estos números, que a nosotros siempre nos cuesta poner las grandes magnitudes, ponerlas en perspectiva, pues nos cuesta mucho, o sea, a día de hoy, más o menos, en el mundo han muerto en torno a 8 millones de personas, de esos 8 millones de personas que mueren en cualquiera dos meses de vida, pues en torno a 80.000 habrán muerto de una gripe común y de esos... Claro, y no del coronavirus. No del coronavirus, y bueno, pues ha habido 2.000 que han muerto del... Se habla solo de eso, ¿no? El coronavirus, que es en lo que ahora tenemos puesto el foco, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de que es una enfermedad pues más nueva, que sobre todo lo que tiene es que se contagia en una fase donde no tienes todavía síntomas y ese es el factor que hay que controlar, pues tampoco parece que tenga una tasa de mortandad mucho más alta que... Inferior parece a la SARS. Inferior a la SARS y algo superior a una gripe fuerte común, ¿no? Claro.